¿Cuánto tiempo estuve aquí? ¿Qué será mi vida si llevo semanas dentro? Ya no tengo dónde ir, no recuerdo mi existir, olvidé mi foto, sí El cielo despejado y limpio, y si preguntan ya me fui Oh, descontrol, descontrol, ya no tengo más el control, el control Ya no puedo ser lo que soy, lo que soy, ya no tengo más el control Oh, 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 descontrol, descontrol, ya no puedo Despejate el control, el control, ya no puedo ser lo que soy, lo que soy Ya no tengo más el control Oh, 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 cuánto tiempo estuve aquí? ¿Qué será mi vida si llevo semanas dentro? Ya no tengo dónde ir, no recuerdo mi existir, olvidé mi foto, sí El cielo despejado y limpio, y si preguntan ya me fui Oh, descontrol, descontrol, ya no tengo más el control, el control Ya no puedo ser lo que soy, lo que soy, ya no tengo más el control Oh, 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 descontrol, descontrol, ya no puedo ser lo que soy, lo que soy Ya no tengo más el control, el control, ya no puedo más el control No te das cuenta, estás re bien, una salida y tu dos por tres En vacaciones te reirás, luego el trabajo ha de llorar Y muchas veces mirarás, y ninguna desearás Y muchas veces mirarás, y ninguna desearás Y ninguna costará Y una noche llegará Y sus brillos mostrarás Un momento disocial Que el colchón va a declarar Ah 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 Ya no creo nada al fin Solo miro al techo y este está muy bajo No puedo moverme aquí Ya no tengo tiempo Ya no soy aquello Ya no estoy despierto Ya no tengo queso Busco a mi familia Busco a mis amigos Busco y ya no estás aquí Lejos del murmullo Lejos de una cinta Lejos de mi compo Al fin Ya no tengo tiempo Ya no soy aquello Ya no estoy despierto Ya no tengo queso Al fin Harry Potter tiene razón Harry Potter tiene razón Harry Potter tiene razón Preguntas de mi corazón Preguntas de mi corazón Miégatelo 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 Un brillo se va y deja sus dudas Miégatelo Junta dolor Una desazón encuentra mi forma Y enjuagas de mi corazón Y enjuagas tu cara Ya sin color Desnuda tu alma Queja sanción Un suave destello Gritando por dos Un odio secreto Irrita mi voz No puedo ni verte decir adiós Preguntas de mi corazón Y enjuagas de mi corazón Preguntas de mi corazón Y enjuagas de mi corazón Desnuda tu alma, quejas al sol Un suave destello, gritando por dos Un odio secreto, bien grita mi voz No puedo liberte de decir adiós Infame de ley de la Ignacio Miro para afuera y veo un domingo Un domingo que está gris Miro para afuera y encuentro que tus días Son felices, ya que sí Y hoy es mi día Qué ironía Soy feliz Y hoy es mi día Qué ironía Soy feliz Estoy tan contento Tan satisfecho Yo ya no puedo más Qué feliz Tan realizado Tan complacido Qué más puedo Yo perdí Y hoy Es mi día Es tu día Soy feliz Y hoy es mi día Es tu día Soy feliz Y hoy es mi día Es tu día Soy feliz Y hoy es mi día Es tu día Es tu día Soy feliz Es tu día El mundo está entro Y la va Soy el sol Y no tengo a nadie A mi alrededor Y no tengo a nadie Solo hoy En esta soledad Y no tengo a nadie a quien esperar Ya no sé si debo, ya no sé si estoy Ya no sé si soy yo Ya no tengo tiempo Ya no soy el sol Ya no tengo oídos Ya no creo en yo No es que me salen No es que soy yo Juego a la cintura Juego a donde voy Yo entro saliendo Ya no soy el sol Y no tengo a nadie a mi alrededor Yo entro solo hoy en nuestra soledad Y no tengo a nadie a quien esperar Ya no sé si debo, ya no sé si estoy Ya no sé si soy Ya no tengo tiempo Ya no soy el sol Ya no creo en eso Ya no creo en vos No es que quiera hacerlo No es que quiera verlo Juego a la cintura No es que quiera verlo Como es que no entiendes que yo puedo resistir Como es que ya entiendes que yo puedo resistir Como es que no entiendes que yo puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Con los que no entiendes que yo no puedo resistir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paso los días pensando amarte, sintiéndote, mirarte un poco, desearte, soñarte, mirarte, volarte, queriéndote un poco y deseando pensarte, queriendo encuentro que todo sería más lindo con vos, como es que no mirando, como peleando, volando, soñando, desearte, mirarte, quererte, amarte, y solo quisiera yo más que nada, quererte, tenerte, desearte, dormirte, volarte, soñarte, mirarte, vivirte, pensando que todo sería más lindo, jugando como que nos quieres, que yo ya no me quiero, yo partir, ya no quiero, yo quiero soñar y desearte toda, mirando, jugando, pensando, desearte, cantando, volando, cantando y soñando, quisiera que todo sea para siempre, que solo pudiera llorar y soñarte, no importa perderte, me importa amarte, tenerte, desearte, jugarte, jugando, ya no quiero más que no quiero estando, yo puedo soñar y desear y pensando, mirando, como es que no puedo mirarte, si yo quiero estar y tenerte, desearte, jugando, pensando como lo que vivo, yo quiero tenerte, mirarte, desearte, yo quiero soñarte, pelearte y jugarte, ya no me importa mirando como huevo, ya solo yo quiero estando contigo, ya solo quiero ir mirando, brillando, ya quiero soñarte y estando contigo, ya no me quiero escapar, quedo contigo, soñar, quedo contigo, y sentí, viví deseado. Solamente pienso que al final todo se cae y todo vuelve, y vuelvo a cruzar, Solamente pienso que al final todo se cae y todo vuelve, y vuelvo a cruzar, Ya es de noche, ya es un río, ya Son cosas que no pienso, no pienso imaginar Hey, mujer mortal, huyame ya más Que quieran matarme Hey, mujer mortal, huyame ya más Que quieran matarme Solamente pienso que al final todo se cae y todo vuelve Y vuelvo a empezar Ya es de noche, ya es un río, ya Son cosas que no pienso, no pienso imaginar Hey, mujer normal, huyame ya más Que quieran matarme Hey, mujer mortal, huyame ya más Que quieran matarme Hey, mujer mortal, huyame ya más Y huyame ya más Y huyame ya más Ves, mucho mejor Yo a tu lado estoy mucho mejor Ves, duermo mejor A tu lado estoy mucho mejor Y es mucho mejor Las comidas son mucho mejor Y hoy este arroz sabe mucho más que arroz Y hoy canto me tempted Cantaré mucho más juegos Y hoy estoy mejor Ya estoy mucho más mejor Lo es, estoy mejor Estoy mucho más mejor Ya no tengo que elegir Ya no quiero desistir Que pronto miro lejos Donde huir Un minuto más aquí Un minuto y pronto vuelco Ya no puedo estar más Donde ir Un abrazo y desistir Ya no quiero imaginarme Junto a ti Miro al cielo y sentir Falta tiempo y cuantas veces Las miradas marcan lo que fui Un minuto más aquí Un minuto más aquí Un abrazo y desistir Ya no quiero imaginarme junto a ti Ya me quiero yo fugar Ya me quiero yo escapar Ya quiero soñar Yo quiero estar No entiendo más No puedo verte ni hablar No puedo ser normal Ya puedo intento Debo, debo, debo Ya soñar Ya soñar Un abrazo y resistir Un abrazo y resistir Un abrazo y resistir Hoy estuve robando tu sol Pasando minutos con vos Oh mi Dios Serás vos Serás vos Serás vos Este amor Ya, ya deja de haber redención Cuánta pasión, cuánto amor Oh mi Dios Serás vos Hoy estuve robando tu sol Pasando minutos con vos Oh mi Dios Pasando minutos con vos Serás vos Ya, ya deja de haber redención Cuánta pasión, cuánto amor Oh mi Dios Serás vos Serás vos